Esta petición de renuncia que han hecho algunos constituyentes, particularmente de los pueblos indígenas, contra el secretario ejecutivo, que está nombrado por el gobierno de la convención, ¿debería renunciar efectivamente Francisco Encina? Secretario ejecutivo que entre paréntesis gana 7 millones de pesos al mes. A mí me parece que, por supuesto que sí, nosotros hemos decidido desde movimientos sociales, las compañeras feministas hemos apoyado las declaraciones de los pueblos originarios, la solicitud de renuncia, porque sabemos que está respaldada en una posición muy necesaria de sostener en este terreno. Estamos iniciando una convención constitucional que va a permitir consagrar un Estado plurinacional, al fin, en nuestro país. Y ese diálogo no puede iniciar con alguien que desconoce, como si fuesen privilegios, derechos culturales de los pueblos indígenas. Son derechos reconocidos internacionalmente. El hecho de que la machi Francisca Lincolnado venga acompañada en tanto autoridad ancestral a esta ceremonia, negarse a eso, hablando de aforos en una ceremonia que va a tener 155 personas, es solamente expresión de una falta de voluntad política, y por supuesto que tiene que salir quien está encarnando esa falta de voluntad, que por supuesto es una falta de voluntad del conjunto del gobierno. A ver, yo creo que el gobierno se ha esforzado por entorpecer el trabajo. Primero tiene que sacar un decreto, algo tan simple como un decreto que ya está definido, que es lo que tiene que contener. Cambia el tipo de forma para asumir y cambia o condiciona, o intenta condicionar, porque no tiene atribuciones, la forma de votar. Ahora hay una serie de solicitudes que se le hacen una carta formalmente, una solicitud súper razonable, muy simple y bien justificada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de acceder a eso y facilitar el trabajo en vez de entorpecer? Entonces, creo que si no van a ayudar, entonces que no estorben. Y respecto a la decisión, le corresponde, ya por fin nos quedan pocos días, cuando se constituya la convención, le corresponde al órgano autónomo y soberano que vamos a hacer nosotros como convención constitucional. Pablo, ¿estás de acuerdo en primer lugar con estas críticas? Y segundo, por ejemplo, con la posibilidad de que la Marche Lincolnado pueda estar con una persona, con un asesor dentro de la convención? No es un asesor. Yo creo que el día de ayer expresaba, yo creo que la ceremonia de inicio de la convención tiene que basarse en tres principios fundamentales. El primero es austeridad y sobriedad, creo que ese es primero. En segundo lugar, los 155 convencionales somos todos iguales. Por tanto, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. De manera tal que si todos vamos a ir solos, todos tenemos que ir solos. Y también un tercer principio, que es el principio de que estamos en una situación donde la salud es primero y por tanto, obviamente, yo estoy absolutamente seguro que todos quisiéramos que estas ceremonias se realizaran al interior del salón. A mí me encantaría que en esas ceremonias estuviera mi señora, tuvieran mis hijos, me encantaría, mi madre, por una situación bien especial. Pero no se puede, y lamentablemente eso es así y tenemos que cumplirlo porque las normas sanitarias son especiales. Respecto específicamente de la renuncia de Francisco Encina, a quien no conozco, creo que miento si he conversado una vez con él, alguna vez, por tanto no tengo ninguna relación personal con Francisco. No me parece bien, sí, obviamente, estar antes de iniciar un proceso pidiendo renuncia, tal como dice Ricardo, que hay muy pocos días para iniciar la convención, el día domingo, de manera tal que en tres días más podemos juntarnos y ver específicamente. Y solo tocar un punto muy específico respecto a las asignaciones. Creo que efectivamente acá debiésemos establecer un comité de asignación súper transparente. Creo que acá tenemos tres órganos o instituciones que son muy bien valoradas por la ciudadanía, Chile Transparente, está también tal Consejo de la Transparencia y la Contraloría General de la República. Creo que ellos nos deberían asesorar a objeto de que las licitaciones sean lo más transparentes posible, ojalá por órganos e instituciones y personas diferentes, a objeto de que no haya ningún dejo por parte de terceros en que aquí estamos usando recursos públicos para cosas distintas o estamos beneficiando a unos u otros. Yo creo que acá la transparencia es esencial en el proceso. Dije, asesor, cuando me refería a la compañía de la Marcha Lincolnado, evidentemente es un error. Alondra lo había explicado muy bien de qué se trata. Me quedé con el tema exterior, así que rectifico porque me equivoqué. Ignacio. Sí, es que yo creo que aquí hay conceptos que parece que no están del todo comprendidos. Chile tiene suscrito una serie de convenios internacionales en que reconoce que los pueblos originarios tienen ciertas particularidades que deben ser atendidas. Y eso no es un privilegio, no es un gustito que se dan los pueblos originarios. Es un compromiso que ha sustraído el Estado chileno en materia de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, cuando los pueblos originarios de una autoridad ancestral como la Marcha y Francisca Lincolnado solicitan viajar con una persona o con dos personas porque forman parte de una identidad espiritual, aquí no tiene que ver con la libertad de culto. Tiene que ver con el respeto a pueblos originarios que está circuncrito al derecho internacional. Entonces, si nosotros iniciamos un proceso en el que esperamos, entre otras cosas, subsanar una deuda de 200 años del Estado chileno con sus pueblos originarios, un proceso que está marcado por la plurinacionalidad, que tenemos escaños reservados indígenas, uno esperaría que el Ejecutivo tuviera a interlocutores con los pueblos originarios que al menos estuvieran interiorizados de los estándares para un diálogo intercultural. Si eso no existe, si esa persona no es capaz de comprender que efectivamente detrás de esas demandas hay el ejercicio de un derecho y no de la solicitud de un privilegio, es porque esa persona, más allá de sus características personales, humanas, no tiene la preparación para realizar ese diálogo intercultural. Yo no entonces pensaría de que no debe ser esa la persona que establezca el diálogo. Yo creo que a eso es a lo que finalmente nosotros adherimos. Es decir, la carta señala de manera explícita que el señor Francisco Encina no es capaz de atender esos requerimientos que no son el ejercicio de un privilegio, sino de un derecho.